Que no ganó fama derecho al pisadero, aquel que no queda con tema del chingo a infierno. Anda solo galopando como quien se va partiendo, poner al vagón ahorita camino de los cerros. Anda solo galopando como quien se va partiendo, dar lágrimas bajo el poncho porque león perdonar al caballito querido, esta te pido lo mal. A mí me echamos los perros, pero no me entienden al sal. ¡Segundita! ¡Vamos a peña! Trabajo que no ganó fama derecho al pisadero, estrella que se hace noche y se linda con el cero. Yo hay criñetes de la noche, voy galopando hacia el alma, algo lejos de mi tierra, todo en mi carna. Yo hay criñetes de la noche, voy a cumplir a Dios real, solo te pido a mi tierra que no me quiera olvidar. ¡Aquí caballito que lindo! ¡Esta te pido la paz! ¡A mi fecha! ¡A mi fecha! ¡A mi fecha! ¡A mi fecha!